Bien, vamos a saludar con la ingeniera Sofía Spinn, asambleísta de UNES. Póngala en pantalla dividida, por favor. ¿Cómo está, ingeniera? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un poco atrasadito, pero a veces el Internet nos juega alguna mala pasada. Bienvenida. Sí, estábamos con dificultades aquí intentando en varios computadores, pero bueno, logramos la conexión. Bueno, estimado Jaime, bueno, igual me disculpo por el retraso, pero aquí estamos a las órdenes. Un gusto para mí estar con ustedes. Gracias a usted, ingeniera. Bueno, la semana pasada se aprobó la ley del aborto. Esta ley que, bueno, hay que esperar 30 días. El veto o no del presidente de la República. El viernes pasado el presidente de la República ya habló de que va a tomar la mejor decisión porque recordemos que no solamente los pro vida están atrás de esta ley de que tal vez es una ley abortista, es una ley que va a matar a un ser humano desde la concepción. El momento que se apruebe ya se publique en el registro oficial. Usted luchó junto a Pierina Correa, junto a otras asambleístas y asambleístas y bueno, de diferentes bancadas hasta el último para evitar que se apruebe esta ley. ¿Qué criterio merece escuchar a otros colegas de ustedes y de la misma bancada que están a favor de esta ley? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Desde el inicio de este proyecto, de la discusión de este proyecto de ley, se nos dio la objeción de conciencia. Es decir, se nos liberó el voto como decisión del Buró Nacional, donde participa, por supuesto, el presidente Rafael Correa. Nosotros consideramos que eso fue algo positivo porque nos permitía reflexionar y defender nuestras diferentes posiciones. Nosotros hemos mantenido este debate respetuoso dentro de la bancada, respetuoso de las diversas posiciones en todo este proceso. Me tocó votar en contra de mis compañeras. Es algo que no, debo decirlo, no es fácil porque normalmente tenemos una unidad de criterios. Tenemos una votación unánime en casi todas las votaciones, como lo sabe la ciudadanía. Entonces, no fue fácil vernos en esta exposición diferentes, pero estábamos liberados y eso nos permitió defender las cosas como las creemos. Nosotros estamos a favor de plazos menores. Inclusive, como usted sabe, yo propuse un informe de minoría que tomaba otros tiempos. 12 semanas para menores de 18 años y 6 semanas para mayores de 18 años, que inclusive fue apoyado por dos asambleístas de mi comisión de otras bancadas. El asambleísta Ricardo Banegas de Pachacuti y el asambleísta Dalton Basigalupo de la Izquierda Democrática. Entonces, ha sido un proceso al interior de la bancada debatido con mucho respeto. Al exterior no tan fácilmente porque es un tema complejo que levanta además pasiones. Pero en todo caso, nosotros sí esperamos que el presidente de la República vete a esta ley y que los tiempos para la interrupción del embarazo sean mucho menores. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República, recuerda usted, que dice que se garantiza la vida desde la concepción. Y en el proyecto aprobado, eso no se está respetando. Correcto. Ahora, el presidente de la República, al parecer, por la posición y por lo que escuché, como que va a vetar esta ley. Efectivamente, ¿no? El fin de semana él ya se pronunció, dijo que él va a respetar lo que dice la Constitución de la República. La Constitución nos dice que se garantiza la vida desde la concepción. Y por otro lado, en ninguna parte de la Constitución de la República, ni en ninguna legislación internacional, se habla del aborto como derecho humano, como lo quieren plantear en esta ley. Esta ley es abiertamente inconstitucional, no refleja la sentencia de la Corte Constitucional. Igual, recuérdense que había nudos críticos. En todos los nudos críticos, la sentencia de la Corte daba unos parámetros para avanzar en la regulación. Y eso lo planteamos en esta ley. Y ninguno de los parámetros ha sido considerado. Por ejemplo, en el tema de los requisitos para acceder al aborto por violación, la sentencia hablaba de tres requisitos. De tres opciones daba las diferentes posibilidades. Por ejemplo, una denuncia penal, un examen jurado o una declaración jurada. Ninguno de los tres es tomado por este informe de mayoría que fue aprobado. Entonces, no cumple la sentencia de la Corte. No hay derecho al aborto en la Constitución, ni en la legislación ecuatoriana, ni a nivel internacional. Por lo tanto, este proyecto es abiertamente inconstitucional y lo lógico sería que el presidente lo vete. Ya, ¿qué pasa si el presidente vete la ley? Escuchaba a la asambleísta Johanna Moreira, que es la ponente de esta ley. Decía que si el presidente de la beta igual va a entrar esa ley en vigencia. ¿Hasta qué punto es real esto? Porque de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional ordena que prácticamente esa ley sea aprobada. Efectivamente. La sentencia de la Corte, en una parte de la sentencia de la Corte, nos indica que mientras se elabora la ley, mientras se aprueba la ley, la sentencia está en firme. Es decir, las mujeres pueden acceder a la interrupción del embarazo utilizando esa sentencia. ¿Y qué plantea? No plantea ningún requisito, solo el llenado de un documento. No plantea tiempos, es decir, que plantea que se puede interrumpir el embarazo hasta nueve meses, lo que es realmente grave porque no se está cumpliendo una parte de la Constitución que garantiza la vida desde la concepción. No tiene ningún parámetro para acceder a esa sentencia. Entonces, efectivamente, lo correcto es que haya un veto parcial en donde, por ejemplo, disminuyan tiempos, legisle mejor el tema de la patria potestad, que el informe de mayoría no lo considera. ¿Qué significa esto? Que en este momento una niña suya puede acceder al aborto sin que los padres se enteren. Y eso lo corregía el informe de minoría, pero este no llegó a tratarse. Entonces, por ejemplo, no respeta la objeción de conciencia institucional. Eso quiere decir que les obligaríamos a la Iglesia Católica, que tiene diferentes subcentros de salud a lo largo de todo el Ecuador, a que practiquen el aborto. Sabemos que eso no lo va a aceptar la Iglesia Católica, entonces seguramente ellos se van a ver presionados a cerrar los subcentros de salud. ¿A quién perjudica eso? Eso perjudica a la ciudadanía más pobre del país. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ser corregidas en ese veto presidencial. Ingeniera, ¿cómo se determinaría que hubo una violación de una menor de edad en caso de que vaya donde un médico y que quiera practicarse un aborto? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se investiga? Porque tengo entendido que tienen hasta seis días para investigar este caso, si no me equivoco, Fiscalía. ¿Cuáles son las reglas allí en esta parte? Sí, bueno, el informe de mayoría tiene un principio de confidencialidad que yo siempre lo cuestioné, porque no quedaba claro si ese principio de confidencialidad también era para la Fiscalía. En el informe de mayoría, los que informan a la Fiscalía son el personal médico, son ellos los encargados de denunciar a la Fiscalía, de informar a la Fiscalía. Pero hay un principio de confidencialidad que no queda claro, que dice que también hay una protección de todos los datos de la víctima. Entonces, si la Fiscalía no tiene suficientes elementos para investigar cómo se va a llegar al delincuente, cómo vamos a hacer justicia. Entonces, estos eran los temas que yo decía y otros compañeros que hemos defendido el informe de minoría. Cuestionábamos, no fueron mejorados en el informe de mayoría y la aprobación está así, tal cual. Es muy laxa, no siempre se va a llegar al delincuente. Por ejemplo, lo que les decía hace algún momento con respecto a la patria potestad. Es decir, una persona cercana puede acompañar a la niña a practicarse un aborto y los padres no enterarse. ¿Cómo investiga la Fiscalía? La señorita puede decir, no sé quién me violó. Y en realidad estar siendo violada por quien la acompaña, que puede ser el profesor, un vecino, un tío, un familiar. Entonces, si ni siquiera ella dice, no sé quién me violó, he quedado embarazada, ¿cómo se llega al violador? Esas son las cosas que el informe de mayoría lo dejó ahí de manera muy laxa, que nosotros pedimos que mejore y no se mejoraron. Ingeniera, antes de que se nos termine el tiempo, me gustaría tocar el tema del Consejo de Participación Ciudadana, lo que está pasando dentro de esta institución, donde justamente hasta hace unos tres días existía todavía esa pugna. Pero bueno, ya vimos que la presidenta Sofía Almeida dejó las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana. Y también el nuevo presidente, con su nueva mayoría, pues logró la semana anterior cambiar el reglamento para elegir el nuevo contralor. Y también, bueno, se habla de una nueva mayoría en la asamblea que posiblemente sea removido, esa mayoría de los cuatro, donde justamente ellos han cambiado todas las cosas dentro de esta institución. Bueno, efectivamente lo que estamos viendo en el Consejo de Participación Ciudadana es realmente grave, es realmente bochornoso. En la ley que rige el Consejo de Participación Ciudadana, no hay la posibilidad de cambiar a la presidenta durante el proceso que ella tiene. Ella tiene dos tiempos según lo que se aprobó y cuando fue electa. Por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional, sí hay la posibilidad de cambiar de presidenta a través de una comisión multipartidista que analizaría el incumplimiento de funciones de la presidenta. Eso sí está en la ley de la función legislativa. En cambio, en la ley que rige el Consejo de Participación Ciudadana no está esos parámetros. Entonces, en base a qué, esta nueva mayoría que se conforme en el Consejo de Participación, quieren cambiar a la presidenta actual, Sofía Almeida. Dicho sea de paso, no es afín a la revolución ciudadana. Entonces, son cosas que nos preocupan. Ellos habían adelantado que los querían remover, que querían remover a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y al vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana porque querían cambiar el reglamento para la elección de Contralor. Y dos días después, eso fue lo que pasó. Es decir, es claro que aquí buscan llevar a alguien a ser Contralor ayudándolos en estos reglamentos que eligen al Contralor. Eso por un lado. Por otro lado, hay unas denuncias en redes sociales de un funcionario público que trabaja para la... Alejandro Gallo. Alejandro Gallo, efectivamente, que nos está diciendo ya unas cosas mucho más graves todavía. De una clara intromisión del Ejecutivo en otra función del Estado. El presidente Lazo había dicho que él no iba a entrometerse en las otras funciones del Estado, que él iba a ser respetuoso de la separación de poderes. Y aquí estamos viendo que eso no ha pasado. Ante eso, hemos escuchado que el secretario de Comunicación de la Presidencia, el señor Bonilla ha dicho que es una coordinación normal entre instituciones. Eso no es lo que hemos visto, porque lo que cuenta el señor Gallo es que estaban viendo currículums, habla de más de 40 currículums para postularse a Contralor. Es decir, querían copar la entrevista para que sí o sí alguien, a fin al gobierno nacional, llegue a ser Contralor. Lo que estamos viendo realmente es de terror y es como volver a vivir el trujillato, ¿verdad? Que tanto daño le ha hecho a la institución de la República, a la institucionalidad del país. Entonces la Asamblea Nacional tiene que pronunciarse y tiene que poner un pare a esta metida de mano del Ejecutivo a otra función del Estado. Ingeniera, y no es legal que las mayorías son las que mandan. En este caso se armó una nueva mayoría con la señora Estupiñán y los otros tres consejeros y no tenían derecho a reunirse y como la presidenta Almeida había tratado de no manejar bien las últimas sesiones del Consejo de Participación Ciudadana, la hayan destituido ellos y nombrado presidente a Ulloa. Las mayorías son importantes, pero tienen que estar regidas por lo que dice la ley. La ley del Consejo de Participación Ciudadana no contempla una remoción en los dos años del periodo que tiene, son de periodo fijo, que tiene la presidenta Sofía Almeida. Es decir, a ella no la podían remover. Aunque cambie la mayoría, tenían que esperar dos años para que termine su periodo. Es de periodo fijo. Guste o no nos guste. Guste o no nos guste. Penosamente han roto la ley, la verdad, han roto la Constitución, han hecho lo que han querido y han puesto a un señor allí, Ulloa, de apellido Ulloa, pero que está usurpando un puesto que no le corresponde. Todo esto va a ser debatido en el juicio político a los cuatro consejeros que ya fue aprobado por el CAL. ¿Verdad? Eso yo le ponía. En cambio, en la ley de la función legislativa, nosotros sí podemos remover a la presidenta siguiendo un procedimiento. ¿Cuál es este procedimiento? Se conforma una comisión multipartidista que analiza si la señora presidenta actual ha incumplido o no sus funciones y propone una resolución al pleno de la Asamblea Nacional. Hay que respetar la ley. Las mayorías pueden moverse, pero todo tiene que estar apegado a lo que diga la ley y la Constitución. Ingeniera Almeida, a propósito del tema de... Perdón, Ingeniera Spín. A propósito del tema de la Asamblea, la presidenta Guadalupe Iori, este fin de semana ha salido a través de su cuenta de Twitter a denunciar de que se intenta desestabilizar al gobierno y a la Asamblea. ¿Ustedes, como UNES, Partido Social Cristiano, y una ala de Pachacuti, que es afín a Leonidas Issa, están haciendo, ya tienen una nueva mayoría y que esa mayoría, pues, uno de los objetivos será destituir a la presidenta Guadalupe Iori? Estimado Jaime, antes de pasar a este tema, permítame informar a la ciudadanía el cambio que han hecho la nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana en el reglamento del Contralor. Recuerden ustedes cómo fueron electos algunos de las autoridades del Estado con el Trujillato. Hablábamos de una exposición oral, ¿verdad?, a la que se le da demasiados puntos, prácticamente es absolutamente subjetivo y de esa manera llegan a ganar concursos. Eso pasó en el Trujillato. Bueno, ahora en este nuevo concurso, en este cambio de reglamento, para elegir el Contralor, otra vez ponen esta exposición oral en donde se les da 20 puntos de 100 puntos. ¿Qué pasa con esta exposición oral? Es absolutamente subjetiva. Es decir, dependerá, puede ser que saques en el examen escrito, que ese no es subjetivo, puede ser que saques de 30 a 10 puntos, pero yo en la exposición oral te pongo 20, aunque hayas respondido mal, ¿verdad?, y logro que llegues a ser Contralor. Esto realmente es vergonzoso. Este cambio que han hecho al reglamento para elegir Contralor es realmente vergonzoso. Es volver a la institucionalidad que nos dejó el Trujillato, que nos hizo tanto daño al país. Esto la ciudadanía tiene que rechazarla. Eso para cerrar ese tema. Sobre la segunda pregunta, mire, lo que la presidenta Iori hizo con respecto a la ley tributaria, la ley urgente tributaria, que fue negada en más de cuatro ocasiones por el Pleno de la Asamblea Nacional y que en el informe que ella, con la unidad técnica legislativa, con el secretario de la Asamblea Nacional, le envía al presidente Lazo y que le permite poner en circulación, digamos, a esta ley tributaria, la permite poner en vigencia por el ministerio de la ley, es realmente grave. Ella no respetó la ley, ni la constitución, ni los reglamentos internos. Esa ley tributaria fue negada en más de cuatro ocasiones. Y cuando hacen el informe, el secretario, para enviar al presidente de la república, omite cuando fue negada la ley. Entonces, lo que ocurrió es muy grave. Y eso es una de las cosas que hay una queja generalizada de muchos asambleístas que dicen, no puede ser que la presidenta se pase por encima de sus funciones, se pase por encima de lo que votó el Pleno de la Asamblea Nacional e informe mal al presidente, que le permite poner en circulación esa ley tributaria que ahora los ecuatorianos saben que es una ley absolutamente lesiva y que le está metiendo la mano al bolsillo de la clase media. Está volviendo con mucha fuerza a la ciudadanía ecuatoriana. Y eso, por ejemplo, puede ser analizado tranquilamente, pero no es el único punto, por supuesto. O sea, ¿si hay interés en que cambiara a la presidenta de la Asamblea? Yo creo que es un tema válido, que es un tema que podemos discutirlo en cualquier momento y si hay los votos, este tema va a avanzar, por supuesto. ¿Cuántos votos se necesitarían para cambiar a la presidenta? 71 votos se necesitan, que son los votos con los que ella llegó. Pero como yo decía hace un momento, hay un procedimiento. Se requiere una comisión multipartidista que analiza las infrecciones, los incumplimientos a las funciones de la presidenta de la Asamblea Nacional en este caso. Entonces, lo que yo quiero decir es que en este caso, sí hay una legislación para poder remover las autoridades de la Asamblea Nacional. Y lo podemos hacer en el momento en que la mayoría así lo decida. No es el mismo caso que el caso del Consejo de Participación Ciudadana. En este caso, la ley les permite a ustedes, pero en el Consejo de Participación Ciudadana no. La ley no se los permite. O sea que el presidente Ulloa está ilegalmente en ese cargo en este momento, está ejerciendo su función, reconocido por el gobierno, por instituciones del Estado. Está ilegalmente usurpando una función pública. Ingeniera, quiero agradecerle por haber aceptado este corto tiempo para conversar aquí en Ecuador en directo. Muchas gracias a usted, estimado Jaime. Qué pena los problemas de conexión, pero a las órdenes siempre. Gracias. 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 Gracias.